No, 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 vamos a hacer una cosa Antes de darle la poción de volar Vamos a darle muchas pociones gigantes Quiero hacer un panda pero super gigante ¿Podré conseguir el panda más gigante de Adopt Me? Tenemos nueva actualizazao de Adopt Me Pero antes de nada, una cosa super importante que quiero que escuchéis todos Y es que, como sabéis, ayer hice un directo Un directo que fue increíble Porque en menos de dos horas se suscribieron al canal más de dos mil personas ¿Y qué quiere decir eso? El millón de suscriptores ya está ahí al lado Es que, mira, huele a millón Pero lo más importante no es eso Sino que lo más importante es que el día 22 de febrero es mi cumpleaños 22 de febrero mi cumpleaños Un millón de suscriptores en nada Oye, pues sería un bonito regalo de cumpleaños, ¿no? Y sabiendo que en mi canal, cuando veo las estadísticas El 60% de personas que ve mis vídeos diariamente No le han dado todavía al botón de suscribirse Oye, pues creo que si todas esas personas le dan al botón de suscribirse Podríamos llegar Yo sé que es imposible que muy pocos canales tienen un crecimiento así En menos de un mes llegara tanto Pero bueno, ya no pido llegar a un millón Pero sí acercarnos para el día de mi cumpleaños Así que si tú eres de ese 60% que ve mis vídeos Y todavía no le ha dado al botón Repito, no pasa nada, ¿eh? Yo te llevo aquí en mi pechamen igual Aunque no le des al botón de suscribirse Pero oye, si eres de los que no le has dado Y le das ahora Pues aquí te llevaré Pero muy dentro Así que chicos, no nos entretengamos más Muy a tope como siempre Porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Krauel Vuestro youtuber coreano favorito Y estamos en un nuevo vídeo de Atom La actualización de este fin de semana Tengo que decir que me hace ilusión Porque cada vez que meten nuevas mascotas ¿Qué es esto? Ah, que han añadido aquí lo nuevo Ojo, rata de oro una de 15 O sea que tienes la probabilidad De que cada 15 ratas que se compre Solo una va a salir de oro Y luego el oso Que el oso es el oso Ah, vale, cuesta robo Vale, vale Lo que os decía me hace mucha ilusión Que metan nuevas mascotas en Atom Y es que esto es lo que lo hace divertido ¿Y este botón para qué es? Feliz año nuevo lunar Teletransportarte a la plataforma lunar Sí Ah, vale Que me teletransport... ¿Qué hubiese hecho yo sin ese...? Gracias, ¿eh? Muchas gracias Vale, el caso ¿cuánto? Ah, son muy baratas Me va a tocar a la primera O sea, tengo mucha suerte Y a la primera me va a tocar Abrimos la caja Ojo ahí, rata de oro Rata de oro, rata de oro Rata de oro Dime que sí Ojo Casi Vamos a abrir otra Es, no sé, es barata Ojo la animación de esa caja que me toca A ver, de 15 me tiene que tocar una No puedo tener tan mala suerte Me gustan las ratas coreanas Pero quiero una rata de oro coreana Y ahora me compro el panda también, ¿eh? Ojo, esa es la buena Ahí la tenemos Otra rata acá Por favor, por favor Va, me toca Esta es buena Esta es la buena Esta es la buena Lo tengo, lo tengo Otro... Pero, ¿cuántas ratas me van a tocar? Toma, chica coreana Para ti, te regalo una rata Ya sé que tienes una Pero no pasa nada Te la regalo Regálame ese balón de fútbol, por ejemplo Venga Para ti la rata, venga Es un regalo, sin más Para mi amiga la coreana Vamos a abrir nuevas ratas Que ya sabéis Que todos los que me seguís en Instagram Por Instagram estoy aprendiendo coreano Ojo, ¿eh? Otra rata Otra rata cutre de esta Así que seguidme por Instagram Porque por ahí veis vídeos todos los días también En el que aprendo coreano Oye, ¿cuántas llevo abiertas? Ya me tiene que tocar una, por favor Que me estoy dejando aquí media vida en cajas de ratas Nunca pensé que iba a comprar ratas Y me la de... No, no, no Al final me compro el panda y ya está, ¿eh? Hola, Crao ¿Eres suscriptora? Imposible Soy sub Pero... 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 Tengo suscriptores coreanos No, no eres coreano, ¿no? No, eres coreana No, no lo puedo creer Dime que no eres coreana Porque esto se me va de las manos ya Ja, 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 no Ya, digo, es que el canal ya se me llena de gente coreana Y ya es lo último ¿Sabes hablar coreano? A lo mejor lo han metido aquí porque sabe hablar coreano Como yo ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro que sí De coreano a coreano No sé hablar coreano Pero intento aprender A esta chica la han metido aquí porque estoy yo, seguro Es que esto es lo que no quiero que pase O sea, no quiero perjudicaros a vosotros Porque vale que a mí me metan siempre aquí Pero no quiero que a vosotros os pase eso A ver, a ver, a ver Voy a abrir la caja, va Mi amiga coreana, que no es coreana, me va a ayudar Ojo ahí, ojo ¿Cuántas ratas normales me van a caer, por Dios? Toma, amiga coreana Te regalo ratas Toma, rata Rata Ahí lo tenemos para ti Te la regalo Acepta, ahí lo tenemos Y esas dos ratillas para mi amiga coreana Que no es coreana Vamos, vamos a ver Por favor, que me toque la de oro Por favor Ojo, ojo, ojo Pero bueno, pero bueno Pero no se puede tener más mala suerte Venga ya, en serio, por favor Lata de oro Lata de oro Por favor Pero por favor ¿Cuánto dinero me he dejado ya? La última, va La última Es que hay que abrirlo con decisión ¿Sabes? Con amor Con amor Y sale La, 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 la chusco rata Voy a comprar el panda Le voy a comprar el panda Y le voy a dar a las tal cual Comprar ahora Ahí lo tenemos El panda Oye, que dos mascotas tan guays han añadido Tengo pociones de volar Comida Sí, 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 sí Pues panda Toma, poción de volar Para ti No, 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 no Vamos a hacer una cosa Antes de darle la poción de volar Vamos a darle muchas pociones gigantes Quiero hacer un panda Pero súper gigante Podré conseguir el panda más gigante de Adobe ¿Cuánto costaba? Por cierto Dime que no es caro ¿Cuánto? 350 Vale Vamos a comprar varias, eh No sé cuánto de gigante le puedo hacer No sé cuál será el límite Pero yo estoy comprando aquí Oye, que tengo que comprar ratas luego Uy, que no me queda dinero para ratas No bajes Uh, creo que Creo que tengo para dos ratas más Vale, 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 vale Por favor, panda Come, 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 come Como si no hubiese un mañana Ay, ay, hazte grande, hazte grande Vale, va a crecer Va a crecer Uh, ahí lo tenemos Come más, come más Tengo muchas pociones para ti, eh Vamos, panda Quiero que crezcan Ojo, ahí va a crecer Vale, un poquito más grande Vamos, vamos, panda Crece, crece Esto puede ser una locura, eh Lo tenemos ahí Ojo, ojo Ya es más grande que yo el panda Ya es más grande Pero quiero hacerlo crecer más Vamos, panda Come, come Ojo, ojo Ahí lo tenemos más grande No puede ¿Por qué no puede más? Mira, es enorme Ya no puede Ojo, ojo Voy a presentar a mi amigo panda A mis amigos coreanos Mira qué Mira qué pedazo de bicho Ah, la rata que le he regalado a la suscriptora Se llama muchas gracias A ver, no es un nombre muy original Pero, pero, bueno Oye, y esto si le doy de volar ¿Se hace pequeño? ¿O sigue siendo igual de grande? A ver, come, come, come Ahí lo tenemos comiendo No te hagas pequeño, por favor Ojo Dime, dime que no te haces pequeño Volar Ojo Qué pedazo de panda Mira qué pedazo de panda tengo Amigos coreanos Que mira que os voy a enseñar esto Amigos coreanos Fijaos qué panda tengo Mira, 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 mira Mi panda Deja de volar Ojo Esto es un panda como Dios manda Mira mi panda ¿Queréis tocar mi panda? A ver qué me ofrecen por el panda Es un panda chetadísimo, eh Una abeja de neón No me interesa Está guay, pero no No, 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 no A ver, a ver, a ver Te pongo el panda, te pongo el panda Hombre, una rata de oro Ah, que es legendaria La rata de oro Tengo al panda más grande de Adobe Por favor, amigos coreanos No me puedo comunicar con vosotros Pero nos podemos comunicar A cambio de tradeo Por cierto Sé hablar un poco coreano Ya mira Son Y diréis ¿Qué significa eso, Crao? Pues significa Uña Sí, uña Tal cual Estoy aprendiendo palabras sueltas por Instagram Ojo que me toca Ojo que me toca Dame suerte panda gigante Por favor, que no tengo dinero Dame una de oro ya Por favor, ojo, no Última caja que puedo comprar Por favor, dame la de oro Última oportunidad para que me toque una rata de oro Por favor La tenemos, lo tenemos Confío en ti, por favor Confío en ti Última oportunidad Rata de oro He abierto muchas Pero he abierto muchas cajas ya Por favor Tengo que intentar conseguirla Cambiando, por favor Quiero esa rata de oro, por favor Tengo un panda gigante Un panda que te mete un cabezazo Y os deja mareados a todos Por favor, dame la rata de oro Oye, han añadido Creo también que nuevos muebles, ¿no? Mira el panda Si es que no cabe en mi casa, por favor ¿Y qué nuevos muebles han añadido? ¡Hala, pero que son muchos! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guay está esto! Vale, he comprado, buh Quiero el tambor al menos ¡Uh! ¡Qué guay! ¿Dónde? Ah, vale, lo voy a poner aquí Vale, vale, lo voy a poner aquí, eh Ah, pero aquí la gente no va a poder entrar Si lo pongo Ahí, ahí, ahí ¿Esto puedo tocarlo? Sí, sí Ah, no No se puede tocar Dale, ahí, crao, dale No se puede Puedo tocar el tambor ¿Puedo tocarlo? Me he gastado 300 bugs para tocarlo No puedo tocar el tambor Oye, panda A ver que está muy bien Pero, pero, pero Métete ahí en la pokeball Porque es que no entramos aquí No entramos los dos Pero yo dejo el tambor ahí ¿Y qué más cosas han... Ah, las vaquetas Claro, claro, vale O sea, ahora Yo sí coloco las vaquetas aquí Puedo tocarlo ya, ¿no? Ah, no me deja interactuar con las vaquetas Pero qué cutre Pero que quiero tocar el tambor, por favor No sé si se puede No, no sé tocar el tambor No sé si se podrá Pero yo no sé Son súper bonitos Tanto los sofás de aquí Como, por ejemplo, el separador este O sea, me, me encantan estos muebles Y, por cierto ¿Cómo se ven estas luces? O sea, yo sí pongo aquí Uh, están encendidas ya Oye, son bonitas ¿Se puede hacer una especie de restaurante oriental? Está guay Esto lo voy a quitar Porque, a ver No pega mucho con la decoración que tengo Pero me gusta, ¿eh? Me gusta bastante Vamos a por esas ratas de oro Va Tiene que tocar Es que me he gastado muchos bugs Por favor, dime que me toca Hay que poner música épica Con música épica estas cosas toca Tengo la caja Tengo la caja Tengo la música épica de fondo Y ahora sí Ahora sí Todo con música épica toca Todo con música épica funciona Vamos a esa rata de chusco Pero que ratas chusco Pero que no tengo dinero ya, por favor Venga, ¿cuántas me quedan? Puedo comprar una más Esta y una más Dos oportunidades Que he abierto muchas cajas ya Por favor Por favor Por favor, por favor Dime que sí, dime que sí Ojo Madre mía, ¿pero qué está pasando con estas ratas? Que no quiero más ratas de estas, por Dios Ojo, el cocinero El cocinero tiene rata de oro Cocinero, cámbiamela Cocinero, cámbiame tu rata ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te ofrezca? Ah, te puedo ofrecer... Una abeja Una abeja Es buen trade Una abeja es buen trade Una abeja Una abeja por tu rata de oro Eh, más, más, más cosas Un cocodrilo volador montable Un cocodrilo volador montable ¿Por qué los coreanos no son majos conmigo? Rao, ¿has conseguido la rata de oro? ¿Estás lleno de suscriptores esto? Voy a hablarle en coreano Para que se quede súper rayado Ah, soy coreano Me tienes que entender Voy a volver a hablarle en coreano Ahí pone Hola, amigo coreano Bueno, si Google Translate funciona, eh Porque a lo mejor estoy poniendo otra cosa Y no me doy cuenta No me contesta Está súper rayado No me contesta Eres mi youtuber coreano favorito Claro que sí Claro que sí Pues mira, pues mira Ahí lo tenemos Te hablo en coreano Contéstame Soy el youtuber coreano favorito de mucha gente Esto es muy raro Lo sé, pero es así Madre mía Que hay muchos suscriptores Que esto es preocupante No lo sé lo que significan esos ojos Ja, ja, ja Oh, algo nos ha aprendido, eh Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vaya chusco Wow, te tocó una rata normal Ya tengo 13.000 ratas normales Yo te la doy si quieres No, pero hacemos un cambio ¿Qué quieres a cambio? Un oso panda Me está doliendo aquí, eh Sé que es mucho Pero me encantaría Es mucho Y te pongo tres pingüinos más Va, venga, que eres suscriptor Vale, te lo doy Te lo doy Además es un oso panda volador gigante Ojo, cuidado Le estoy diciendo que lo hago esto Porque eres suscriptor coreano, eh Acepto por aquí Ahí lo tiene Ya tienes tu oso panda volador gigante Yo espero tener aquí mi rata de oro Claro que sí Vamos a llamar a esta rata Conejo He puesto conejo así en plan como Si no supiese qué animal es La gente que vea conejo Como que, que me creo que es un conejo Creo que con mi conejo de oro Me voy a despedir por aquí Muchas gracias como siempre Por acompañarme un día más Sé que es imposible Que en menos de un mes Lleguemos a ese millón Pero oye, cuanto más nos acerquemos Mucho mejor Y nada, ya sabéis que Un buen like ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario o sugerencia Lo podéis dejar abajo Y ahora sí me despido Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!